Gracias. Hola, buen día a todos. Soy Ileana Brea, soy el punto focal de salud mental para la oficina de OPS Panamá. Saludos. Sí, buenos días. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Soy Hugo Cohen, ex asesor para Sudamérica de salud mental de la OPS. Gracias. Aquí también conmigo hay colegas que están interviniendo en la Argentina. Si me permiten un segundo, se van a presentar simultáneamente conmigo. Hola, buen día. Soy Graciela Natela, soy psiquiatra. Bueno, soy coordinadora de posgrados de desmanicomialización y docente de posgrados en el país. Y soy coordinadora del equipo técnico del órgano de revisión nacional. Gracias, Marta. Katia, tienes la palabra. Gracias. Hola a todos. Qué bueno escuchar la voz de ustedes, de gente y colegas conocidos. Soy Katia, de la oficina de la OPS de Brasil. Soy la coordinadora de determinantes de salud, de enfermedades crónicas, no transmisibles y salud mental. Y creo que va a estar junto también Katarina, nuestra consultora especializada en salud mental. Yo creo que debe estar conectada o conectándose, porque yo no tengo la lista de las personas todas acá. Saludos a todos. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es Cuba la que se encuentra al habla. Yo soy la doctora Marcia Basaco Suárez. Soy especialista en psiquiatría infantil juvenil. Y estoy acompañada de un grupo de expertos de las diferentes áreas del Ministerio de Salud Pública para poder disfrutar del privilegio de la información que ustedes en estos momentos nos van a dar. Conmigo se encuentra la doctora Carmen Borrego Calzadilla. Se encuentra el doctor Julio Velázquez del Hospital General Calixto García. La doctora María de los Ángeles Vargas del municipio que se encuentra un poco más distante. Con relación a Calixto García, pero que tiene un servicio de psiquiatría amplio, muy amplio, con una atención diferenciada, dirigida a las mujeres embarazadas con trastornos psiquiátricos. También se encuentran tres representantes de los departamentos de salud mental de la provincia de La Habana y dos hospitales pediátricos. El pediátrico de Centro Habana y el pediátrico Juan Manuel Márquez. Muchas gracias, muchas gracias a los colegas que ya se han presentado. Si tenemos más, por favor, adelante. Sebastián tiene la palabra. Hola, sí, buen día. Sebastián Laspiur, asesor nacional de Saludades No Transmisibles y Salud Mental de OPS Argentina. Un gusto. Gracias. Héctor Ojeda, tiene la palabra. Sí, buen día. Héctor Ojeda, asesor de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental en Venezuela, OPS OMS. Marcia Aira, ¿tiene la palabra? Marcia Aira, asesora. ¿Aló, me escuchan? Marcia, sí, ahora te escuchamos. Otro intento, por favor, Marcia, porque no te escuchó. Sí, gracias. Soy Marcia Aira, asesora de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental en la oficina de OPS OMS en Paraguay. Gracias. Dunieska Sintra tiene la palabra. Hola, buen día. Hola, le hablamos desde acá, desde la oficina de OPS en Cuba. El consultor a cargo del tema, por favor. Gracias. 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 Veo que hay una mano de Karen Atie. ¿de repente se puede presentar? Karen, sí tiene la palabra, pero no tiene el micrófono abierto. No ha podido conectarse. Si no puede hablar, podrá escribir en el chat de repente. No se ve, también la mano de Hugo Cohen, no sé si tiene otro comentario, quiere añadir algo. No, gracias, quedó la mano levantada, la voy a bajar ahora. Ok, Hugo, bajamos las manos entonces. Muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos más participantes, yo creo que ya podemos ir empezando, hay un comentario de Duniesky Sintra. Se escucha perfecto, muy bien, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Si no, vamos empezando. Un minutito más y ya empezamos. ¿Hay alguien de Ecuador conectado o no hay nadie? Veo también que hay Chile. Ya tenemos las otras manos. Matías, tiene la palabra. Buenos días a todos, un gusto saludarlo. Matías y el Raza, jefe de salud mental del Ministerio de Salud de Chile. Un especial saludo al equipo de Washington, Andrea, Carmen, y a todos en estas semanas que han sido difíciles, con mucho gusto, quiero reunirme con ustedes virtualmente como para poder ver cómo podemos en conjunto y técnicamente superar la situación en que estamos. Un gran saludo para todos. Paula Robeto, tiene la palabra. Hola, buenos días, ¿se me escucha? Fuerte, claro. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Paula Robeto, estoy con la participación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina. Gracias. María Coronel, tiene la palabra. Buenos días a todos compañeros de la región. Les saluda María Coronel Zamirano, de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud del Perú. Bienvenida, María. Marta, un comentario. ¿Podemos reenviar el enlace a Miguel Castejón? Dice que no lo encuentran, el enlace que tiene no se puede conectar. Ya en este momento se lo envió. Gracias. 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 ¿Alguien más que quiere presentarse y saludar antes de empezar? Catarina, tiene la palabra. Sí, buenos días a todas y todos. Yo soy Catarina Dahl, consultora de salud mental de la OPS en la Oficina de Brasil. Mucho gusto. Saludos a todas y todos. Hola, Catarina. Marta, ¿reenviamos el correo a Miguel? ¿Lo recibió alguna noticia? ¿Me puedes enviar el email de él? No lo consigo. Me dice por WhatsApp que está. Si yo te lo reenvío, mientras tanto... Ricardo, ¿tienes la palabra? Aló, me escuchan. Buenos días para todos. Ricardo Rodríguez Buño, asesor de enfermedades no transmisibles y salud mental de la OPS, apostado aquí en Honduras. Un gusto saludarles y trabajar con ustedes hoy. Sí. Una consulta, Andrea, y organizadores de la reunión. No estamos viendo desplegada la lista de participantes. No sé si eso se puede hacer, porque es bueno para saber quiénes estamos de memoria, ¿no? Y sobre todo me gustaría saber si hay alguien de Honduras de la Secretaría de Salud Conectado. Gracias. Bueno, eso ya lo podemos preguntar, si hay alguien de Honduras, porque acá yo no sé por la lista que veo. Y Marta, ¿los participantes pueden ver la lista de participantes? Sin embargo, también quiero decir que esta sesión se está grabando, así para aquellos que tienen más interés, va a quedar, digamos, grabada. Marta. Desafortunadamente no tenemos la lista de participantes, no puedo mostrar la lista de participantes en este momento. Entonces, ¿hay alguien de Honduras conectado? Parece que no. Mientras tanto veo que Miguel de repente está conectado. Miguel Castejón, ¿nos estás escuchando? Hola, Miguel. Miguel, esto es de las conexiones. Ya entró, pero esto es de las conexiones. Miguel, ¿me escuchas ahora? Ah, no he hecho la conexión. Gracias. Pido el favor a todos los que tienen la mano levantada, si no necesitan hablar, por favor, si la pueden quitar. Me comunico con Miguel por WhatsApp, a ver si podemos solucionar. Creo que ya está en la línea con el micrófono. Miguel, ¿los puede escuchar? Hola, ¿me escucháis? Fuerte y claro, Miguel. Adelante. Si te puedes presentar. Hola, Miguel. Miguel, ¿puedes presentarte? ¿Puedes abrir tu micrófono y presentarte? Ahora, ¿me escucháis ahora? Hola. Fuerte y claro, Miguel. Adelante, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Disculpad por la espera. Soy Miguel Castejón y agradezco mucho a Andrea la invitación a este evento. Yo coordino un área de atención a personas con trastorno mental severo en una fundación, una organización no gubernamental en España. Es una organización, yo diría que grande, con unos 300 profesionales del ámbito, sobre todo, de lo social y con algunos representantes de lo sanitario, un par de psiquiatras y pocos enfermeros. Miguel, te interrumpo un momento. Antes de empezar con tu presentación, quiero dar una palabra más federal, entonces, de bienvenida para todos. Si puedes apagar un ratito tu micrófono y luego te voy a dar un espacio para tu presentación. Entonces, una vez más, yo soy Andrea Bruni, el asesor de salud mental de OPS para Sudamérica. Quiero saludar a todos los participantes y agradecerlos por estar aquí. También quiero saludar por parte de Carmen Martínez, que está en otra llamada y que nos puede participar en este webinar. Y tenemos una sesión hoy día bastante especial y muy interesante, en donde vamos a tener tres pequeñas presentaciones muy ejecutivas para no tomar demasiado tiempo. Yo voy a presentar un pequeño PowerPoint sobre el tema de la salud mental y los profesionales de salud. Nos parece un tema muy prioritario y, en ese sentido, también la experiencia de otros países, inclusive de los países de Europa, nos enseña que se trata de un área totalmente prioritaria en salud mental en la respuesta al COVID. Después de mi pequeña presentación, tenemos una presentación por parte de Miguel Castejón, de Fundación Manantial, que acaba de presentarse. Y es un gran honor de tener a Miguel en esta sesión. Y, finalmente, tenemos otra presentación por parte de Colombia, que va a compartir con nosotros la experiencia hasta ahora de lo que viene haciendo salud mental frente a la situación de COVID. La presentación la va a dar nuestra colega Luz María Salazar, que también está comentada. Sin demorar más, voy a presentar muy rápidamente las láminas que tengo yo sobre consideraciones de salud mental durante COVID-19 para profesionales de salud. Marta, me pasas a la lámina siguiente, por favor. Ustedes saben que nosotros ya hemos publicado unos mensajes clave de comunicación sobre el tema de salud mental y de bienestar en el marco de la epidemia de COVID. La semana pasada tuvimos un webinar sobre eso. No me voy a enfocar mucho sobre los contenidos. De repente, solo recordar las áreas de esta brochure, que también está disponible en internet. Y al final de mi presentación va a haber unos enlaces a los documentos más relevantes, incluyendo a esta brochure. Entonces, muy rápidamente, para lidiar con el estrés durante el COVID, hay unas reacciones. Se habla de reacciones comunes, ¿no? Puede ser normal, por ejemplo, sentirse triste o estresado o confundido en esta situación. Y es muy importante hablar con personas de confianza. Es importante mantener un estilo de vida saludable, de seguir, por ejemplo, una dieta adecuada, de dormir, hacer ejercicio físico si es posible, y mantener contactos sociales también de forma virtual. Recomendamos, una vez más, que no hay que utilizar tabaco, alcohol u otras drogas, porque en el largo plazo eso no ayuda. Y que si uno se siente superado por la situación, otra vez es muy importante hablar también con trabajadores de salud o con consejeros. El tema de la información también es muy importante en el marco del COVID. Hay que informarse sobre los hechos, por un lado, pero también hay que limitar el nivel de exposición a las noticias, ¿no? Que pueden ser también problemáticas. Entonces, por un lado, es muy importante tener información actualizada, porque eso puede proteger a todos nosotros también. Por el otro lado, la información tiene desafío en términos de cantidad, porque en algunos casos demasiada información puede dejarnos, puede estresarnos y dejarnos agrupados. Y también hay el tema de las fake news, ¿no? De la información actualizada. En ese sentido, hay que tener cuidado. Y finalmente, la última recomendación es de recurrir a capacidades que se hayan utilizado en el pasado para lidiar con el estrés y superar las adversidades. En términos de… Vamos a la siguiente, por favor, Marta. En términos de equipos de salud, sabemos que muchos equipos de salud se sienten superados por el tema de la carga de trabajo, del estrés, de la incertidumbre. También he visto que en varios países, por lo menos en Sudamérica, un componente muy fuerte en el estrés de los equipos de salud es que no tienen una protección adecuada a partir de los equipos de protección personal, ¿no? Muchos no tienen. Entonces, eso genera un riesgo, lo que genera también preocupaciones, así como las preocupaciones de regresar a su hogar y de poder contagiar, por ejemplo, a otros seres queridos, familiares, etc. Aquí tenemos unas pequeñas recomendaciones para los equipos de salud. El estrés y los sentimientos que lo acompañan no son reflejo de ninguna manera de que usted no puede hacer su trabajo o de que sea débil. Así, atender su salud mental y su bienestar en estos momentos es tan importante como cuidar su salud física. Cuídese mucho. Esta no es una carrera de velocidad, es una maratón a largo plazo. Descanso, alimentación saludable, actividad física son componentes fundamentales para mantenerse bien, evitar tabaco, alcohol y drogas, como en la población general. Y trate de recordar y poner en práctica las estrategias que en otras ocasiones le han ayudado a manejar el estrés. Mantener la comunicación con seres queridos, comunicarse y apoyar con los compañeros y saber cómo brindar apoyo a las personas que se han visto afectadas por COVID-19 y cómo vincularlas con los recursos disponibles, que son los principios de la primera ayuda psicológica. Yo supongo que muchos entre nosotros que estamos en este webinar estamos familiarizados con la primera ayuda psicológica. que también ustedes recuerdan que en el manual de la primera ayuda psicológica hay una sección, un capítulo, si lo estoy colocado, es el capítulo 4, que es únicamente dedicado a cuidarse a uno mismo, a cuidar a las personas, no necesariamente profesionales, también profesionales, pero otros actores que también están involucrados en la respuesta a la emergencia, cómo se cuida uno mismo. Los tres pilares, si ustedes recuerdan, de la primera ayuda psicológica están aquí, en esta lámina, observar, escuchar y conectar. ¿Eso qué quiere decir? La siguiente, por favor, Marta. Entonces, a ver, antes que nada, uno tiene que estar preparado a la emergencia. Hay que informarse sobre el acontecimiento crítico, sobre los servicios, sistemas de ayuda disponibles. Y esto es algo muy básico, pero no es información civil, civil, sobre todo en este momento de una transición, por lo menos en muchos países, a la virtualidad, a los servicios de salud, que para tratar de garantizar continuidad y acceso a los servicios, se están tratando de buscar estrategias para hacerlo de una forma a distancia, por llamada tercónica, virtual, etc. Entonces, eso es, siempre es importante, pero en el contexto del COVID es más importante aún. E informarse, por supuesto, sobre los aspectos de seguridad. Yo antes, por ejemplo, mencionaba el tema de las mascarillas, pero hay mucho más. Y finalmente, una vez más, los tres pilares de la primera idea psicológica son observar, escuchar y conectar. No me voy a enfocar en los contenidos, repito, supongo que muchos de ustedes conocen estos pilares. Sin embargo, vamos a compartir esta presentación y al final de esta presentación también tenemos unos enlaces a los documentos claves, inclusive a la primera ayuda psicológica. Solo quiero mencionar que estamos en el proceso bastante avanzado de traducir una forma virtual de autoaprendizaje sobre la primera ayuda psicológica en español. Ojalá que salga pronto. La siguiente, por favor. No tengo una pregunta todavía sobre en qué momento saldría esta presentación. Es una versión general. Hasta ahí bien, aprovecho para decir que hay mucho debate, si elaborar una versión de primera ayuda psicológica adaptada, de alguna forma, al COVID, de una manera parecida a lo que se hizo en África hace unos años atrás, frente a la epidemia de ébola, en donde básicamente se elaboró una versión adaptada a ébola de la primera ayuda psicológica. Aquí hay los recursos que queremos compartir con ustedes sobre consideraciones psicosociales y salud mental durante el brote. Como lidiar con el estrés, que yo he compartido antes. Esto lo tenemos solo en inglés, ayudar a los niños a hacer frente al estrés. Y luego tenemos una brochure, una briefing note del comité interagencial de YAD, que ya lo hemos circulado bastante, lo hemos compartido. Luego tenemos el enlace a la primera ayuda psicológica y a la versión humanitaria de NHLAP. La última, por favor, Marta, ya con eso cierro mi presentación. Los datos muestran con claridad que el estigma y el miedo causado por las enfermedades contagiosas dificultan la respuesta. Los hechos y no el miedo detendrán la propagación del nuevo coronavirus. Como les decía antes, ya voy a cerrar mi presentación. Le voy a dar la palabra a Luz María Salazar de Colombia, luego a Miguel Castejón, y de ahí vamos a abrir para una plenaria de la sesión. Bueno, entonces, Marta, te pido, por favor, de subir la presentación... Perdona, antes a Miguel Castejón, la presentación número dos. Y le damos la palabra a Miguel Castejón, que está en Madrid. Yo, obviamente, quiero reconocer mucho su presencia en ese momento. Ustedes saben que España está en una situación realmente crítica y, por eso, lo agradezco más a Miguel por donar este tiempo y por estar con nosotros. Miguel conoce muy bien el contexto de Latinoamérica. Hemos trabajado juntos, sobre todo aquí en Perú, durante unos años, en la reforma de los servicios de salud mental. Probablemente, muchos de ustedes ya lo conocen. Miguel es psicólogo, trabaja en la fundación manancial. Y nada, Miguel, te cedo la palabra. Ahora, por favor, adelante con su presentación. Hola, Miguel, ¿estás con nosotros? Hola, ¿me escucháis ahora? Sí, perfecto. Estaba sin micrófono, disculpad. Gracias, Andrea. Decía, efectivamente, he enviado a Andrea hace unos días una presentación que yo había preparado para uso interno en nuestra propia entidad cuando hace quince días empezó el estado de alarma que nos ha cogido, efectivamente, de sorpresa. Es verdad que ahora estaba en plena reunión para tratar de poner un poco de orden en este caos que estamos viviendo. Nunca en los veinticinco años de nuestra entidad habíamos vivido una situación similar. Yo había estado como voluntario en organizaciones como Médicos del Mundo, en contextos bélicos, etcétera. Y, la verdad, nada, nada se parece a lo que estamos viviendo aquí. Son centenares de muertos diarios. Es un temor generalizado en la población. Y yo mismo, ahora, seguro que se me nota en la forma de hablar. No todo es prisa por acabar pronto y dejar tiempo, sino mucho esta forma de expresarme responde a la ansiedad. Por lo tanto, yo soy testigo en mi propia carne de la necesidad que tenemos de ser cuidados los que tenemos la responsabilidad de cuidar a otros. Voy a pasar muy rápido. Es más, no voy a utilizar esta presentación, sino que voy a extraer de ella tres ideas o cuatro ideas clave que me parece importante aportar frente a otras más conocidas que, bueno, Andrea, de alguna forma, ha presentado muy rápidamente y, sobre todo, que están seguro mejor desarrolladas en los enlaces clave o documentos clave que va a proporcionar la OPS. Mira, la primera idea que yo quería compartir y que nosotros en estos quince días hemos confirmado es que, claro, no solo los contextos sanitarios es donde están los profesionales que necesitan ser cuidados. Ocurre que las unidades de cuidados intensivos es tal el drama que se está viviendo allí con pacientes y con… que prácticamente no pueden hacer nada y con profesionales que se ven impotentes ante ellos, con falta de medios de protección personal, etcétera. Es lógico que se desplace allí toda la atención del cuidado. Pero me gustaría llamar la atención de que hay otros profesionales de la salud que también merecen ese cuidado porque están atendiendo a pacientes, a personas que necesitan ser cuidadas en contextos no médicos, no sanitarios, no de extrema necesidad, pero sí de gran necesidad, porque para ellos es muy importante. Pienso en cárceles, pienso en residencias de personas con discapacidad intelectual, pienso en residencias de mayores, donde el personal es considerado personal de cuidado de lo social, pero en este momento creo que no hay que hacer discriminación entre personal sanitario o personal de lo social, sino personal que merece ser cuidado porque a su vez ellos están cuidando. Eso me gustaría hablarlo. La segunda idea que me gustaría comentar… Miguel, perdona la interrupción, si quieres que avancemos con la presentación. Bueno, podemos pasar, sí, por favor, a la tercera o cuarta diapositiva. Una más, por favor, una más. Bueno, aquí una menos, por favor. Una menos. He dividido un poco las ideas que quería ahí. Perfecto. Las ideas que quería comentar en tres áreas. Por un lado, lo que depende un poco de la organización responsable de la organización del trabajo, qué cosas deberíamos tener ahí en cuenta y qué cosas deberían tener en cuenta los propios profesionales en una lógica de autocuidado. Y, finalmente, cuál debería ser un poco de la metodología con la que acercarnos a esta crisis que estamos viviendo. Respecto a la organización, solo una idea para dejar espacio al debate. Hemos confirmado que no hay manuales, que no hay procedimientos, que mejor que intentar poner puertas al campo es mejor disponer o estructurarse en una organización para la toma de decisiones flexible, rápida y, sobre todo, muy conectada con las necesidades reales de los trabajadores en cada momento. Hemos visto ya en estos 15 días que tan malo es no tener un procedimiento para abordar un problema como tenerlo demasiado pronto, antes de que esa necesidad sea sentida. No sé si me explico. Nosotros pensábamos que era importante tener un protocolo para el aislamiento de pacientes infectados en nuestras residencias y lo hemos elaborado y lo hemos lanzado antes de que hubiera esas personas con esos problemas en la residencia. Y lo que hemos generado es una especie de pánico en los profesionales al ver que en esos protocolos se hablaba de la necesidad de usar unas medidas de protección que ellos no tenían. Eso les enfrentó ante una situación que no estaba en su realidad en ese momento. Entonces, yo creo que hay que organizarse para tomar ágilmente de una forma muy participativa las decisiones, pero ir tomándolas al hilo que van siendo necesarias y sentidas las necesidades en los trabajadores. O dicho de otra manera, tomemos las decisiones, anticipémonos, pero guardemos su puesta en acción a que sea el momento oportuno, a que sea una necesidad sentida real en la primera trinchera, ¿no? Donde están los profesionales a los que queremos cuidar. La segunda, bueno, en relación con la organización, también se ha manifestado como algo, como una sorpresa para muchos de nosotros la gran efectividad de lo telemático, del trabajo a distancia. Todos nuestros centros ambulatorios, diurnos, que son varios, más de 30, están cerrados. Los pacientes están en su casa y todos los profesionales están haciendo un trabajo telemático. Ellos atienden a los pacientes telemáticamente, básicamente por teléfono y promoviendo entre ellos el uso de redes sociales. Solo una pequeña parte, aquellos que están en una situación de gravedad, de reagudización sintomática con riesgo de ingresos, se les está manteniendo el contacto cara a cara en su domicilio. Pero la inmensa mayoría está haciendo un trabajo telefónico, diariamente, de lunes a viernes, y de una forma un poco especial, más... ...siempre para preguntar cómo estás en términos psicopatológicos, sino pues para conocer o animar o dinamizar eso un poco su vida. Igual con las familias, ¿no? De forma que me parece que prepararse, organizándonos con respuestas en términos de disponer de celulares suficientes para hacer este trabajo, va a permitir que muchos pacientes no estén aislados, sino que sigan estando acompañados en este momento en el que la atención cara a cara va a ser prohibida, va a ser suspendida por las autoridades, dado que va a haber pues estos estados de alarma o toques de queda que impedirá ir a los centros de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, romper una lanza a favor de la posibilidad que está ofreciendo el teletrabajo. Diré que muchos pacientes con los que no habíamos podido establecer un mínimo vínculo, digamos, terapéutico o relacional para empezar a trabajar con ellos, ahora, afortunadamente, y gracias a esta situación y al teléfono celular, estamos hablando sistemáticamente con ellos para sorpresa de muchos profesionales. Otra idea que quisiera comentar, podemos pasar una diapositiva, es cómo el autocuidado debe asentarse sobre el concepto de sentirse vulnerable, de sentirse uno también frágil, humano, con necesidad de ser ayudado. Normalmente, aquí hay una hora, creo que en otros países también donde se sale a las ventanas las personas que estamos en cuarentena preventiva para ovacionar como héroes a los profesionales sanitarios por su dedicación, etcétera, y realmente lo merecen. Pero eso es un poco contraproducente si les lleva a considerarse héroes, personas que no tienen derecho, que son invulnerables, que no tienen derecho a pedir ayuda, a decir basta, hasta aquí he llegado y necesito descansar. Nosotros pensamos que sentirse vulnerable se coloca en una posición primero de más humanidad, de poder dar una atención súper importante en estos momentos en los que no hay tratamiento, solo hay trato. Hay situaciones que no tienen tratamiento porque no nos enfrentamos a enfermedades, nos enfrentamos a situaciones humanas críticas que lo que necesitan es humanidad y eso se accede mejor si uno está más abajo, si se baja del pedestal y se coloca a la par de esa otra persona que sufre, como uno más que sufre. Y también esa posición de vulnerabilidad, de reconocerse frágil, hace que cuando uno tenga necesidad de ayuda, la pida y, por tanto, pueda ser ayudado. El resto, bueno, son ideas que es repetir un poco lo que Andrea ya presentó y, por lo tanto, podemos pasar a la última, a la última imagen que quería comentar. Yo creo que este es momento de nuevo de reivindicar la salud pública frente a la salud en los hospitales. De nuevo, los hospitales parecen ser el centro de todo, pero si tuviéramos una atención primaria fuerte podríamos hacer muchas de las atenciones que se están teniendo que hacer en los hospitales, en los domicilios particulares. Es el momento de reconectarnos en redes a la comunidad, redes formales e informales. Diré, en este caso, que en nuestra situación los principales recursos para las necesidades que tenemos en estos quince días las hemos conseguido de redes informales de nuestras comunidades locales. El Estado está desbordado y nosotros, con esa conexión con nuestras comunidades locales, hemos conseguido medidas de protección, alternativas de ocio, voluntarios que están realmente respondiendo a las necesidades. Creo que, frente a la lógica bélica de que estamos en una guerra, esta batalla la vamos a ganar, y frente a esa lógica más del héroe, más individualista, la lógica de la salud pública comunitarista y de la solidaridad y el encuentro nos va a llevar más lejos. Y, en todo caso, por ahí pueden ir los los tiros, ya que hablamos de belicismo, para intentar que en el futuro una situación similar nos coja más preparados. Y nada más, aquí lo dejaría para escuchar a la compañera y luego entrar en un debate con más detalles, si queréis. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias. Y, por favor, quédate con nosotros, si puedes, para participar, entonces, en esta parte final. Y le damos la palabra a la doctora Luz María Salazar para una presentación sobre la situación en Colombia. Luz María. ¿El micrófono? Ahora sí. Ya. Ok. Muchas gracias. Hola, Andrea. Hola, Miguel. Muchísimas gracias. Hola, Marta. Y un saludo especial para todos los que están escuchando. Realmente es un placer en este momento poder compartir el trabajo que hemos venido realizando aquí desde OPS Colombia, por supuesto, de la mano del Ministerio de Salud, para dar algún tipo de respuesta a la situación que estamos viviendo. Creo que todos estamos intentando ser los más creativos posibles para poder realizar acciones de respuesta al estrés que nos produce esta emergencia sanitaria mundial. De manera muy, muy breve, en cinco diapositivas, les voy a presentar lo que estamos intentando. Tal vez es como que todos los días aprendemos algo nuevo y tenemos la posibilidad de ir haciendo cambios ante esta situación tan novedosa en la que nos estamos enfrentando. Entonces, adelante. Estamos diseñando una estrategia de respuesta, enfocándonos básicamente en cinco temas que nos parecen de absoluta importancia en este momento. Que tiene que ver con estrategias de afrontamiento del estrés, prevención de la depresión, prevención del consumo de alcohol y de otras sustancias psicoactivas, cómo generar estrategias de resiliencia en los diferentes públicos. Y pensamos que el tema de las relaciones intrafamiliares, el involucramiento parental también en el aislamiento es absolutamente fundamental. Entonces, toda la estrategia la hemos venido pensando en relación al abordaje de estos cinco temas. Hemos pensado en todas las estrategias posibles para poder llegarle a diferentes poblaciones. Sabemos que los medios virtuales en este momento son absolutamente necesarios y contundentes, pero en muchos, muchos, muchos del país todavía tienen muy baja conectividad, especialmente los pueblos indígenas que por su forma de vida, por las distancias en las que están, definitivamente no tienen acceso a internet. Y tenemos que ser lo suficientemente creativos para saber cómo los acompañamos desde la mirada que ellos tienen, desde su sabiduría ancestral, también cómo acompañarlos en esta, cómo protegerse frente al virus. Y en otros contextos que tienen muchas más posibilidades de internet y de conexión, hemos hecho una serie de publicaciones. Estamos elaborando un webinar, estamos llegando a través de todas las estrategias y de todas las redes sociales con tips diarios contundentes en relación con el autocuidado y con el cuidado de las personas que viven con nosotros y de nuestros vecinos, de nuestros colegas, de toda la mayor posibilidad de población a la que podamos llegar. En ese sentido, entonces, todos los mecanismos y las estrategias que hemos diseñado van dirigidas a los profesionales que tenemos en terreno, a los equipos de salud que están enfrente, en la primera línea de batalla, como dicen ustedes, al equipo de OPS, en este caso nacional, y a los diferentes públicos en general, pensando muchísimo en los niños, en los adolescentes y en las personas de la tercera edad. Adelante. Hicimos hace una semana, tomamos las consideraciones de salud mental y apoyo psicosocial, que nos elaboró OPS, nos gustó muchísimo el documento, y lo que hicimos fue que elaboramos dentro de una guía de recomendaciones para preparar a todas las personas del hogar para la estadía prolongada en el aislamiento domiciliario. Entonces, hicimos una guía de expansión masiva en términos generales, con un capítulo muy, muy completo, además diseñado de una manera creativa para que todos los habitantes del hogar que entrábamos en aislamiento obligatorio hace ya más de cuatro o cinco días tuvieran todas las recomendaciones en relación con el autocuidado y el cuidado de las personas que viven dentro de casa para las distintas poblaciones, para los adultos, los adultos mayores, los niños y los adolescentes. Esta ha sido una guía muy bien recibida, ha sido extensamente distribuida y hemos tenido muy buena retroalimentación sobre la misma. Adelante. Hemos estado trabajando también con los territorios, tanto con las Secretarías de Salud de los territorios del país, como con psicólogos y equipos de salud que tenemos en los territorios para montar y acompañar unas líneas, son unas líneas de atención psicológicas que están siendo utilizadas a través de teléfono y a través de otros medios virtuales. Básicamente, lo que estamos haciendo es hacer una divulgación para que las personas que están en aislamiento o que están sufriendo diferentes fuentes de estrés y niveles de estrés puedan tener acceso a esta línea telefónica y a otros medios virtuales. Tenemos una, estamos diseñando, montando unos webinars con los temas que he mencionado. ¿Cómo he leído? Es que tengo el celular, tenía el celular en silencio y lo tengo aquí al lado, pero lo había visto en este momento. Cuénteme. Y entonces estamos... Alguna, tengo entendido, con la gente de presidencia. Ah, no, el de... Marta, podemos apagar el micrófono de la persona que está hablando y de repente apagar todos y dejar solo a Luz María. Y hemos, entonces, estamos habilitando y acompañando y reforzando las líneas telefónicas que tienen algunos territorios para poder brindar, entonces, la consejería psicológica, manteniendo, pues, todos los estándares relacionados con la privacidad, la confidencialidad, los lineamientos éticos, de lo que significa, entonces, una atención, una consejería breve con un seguimiento básico, mínimo, a las personas que hagan la consulta. Esto está dirigido especialmente al público general en los territorios y tenemos, estamos habilitando una línea especial para trabajadores de la salud. Estamos, en este caso, priorizando que las personas que atiendan esta línea sean las personas entrenadas en IMHGAP, que tenemos en el país, en los primeros auxilios psicológicos y tenemos también, y estamos involucrando a las personas que hemos entrenado con la metodología de enfrentando problemas. Eso creo que ha sido una experiencia bien interesante. Vamos a ver cómo nos resulta y qué tanta gente realmente pide la ayuda psicológica a través del teléfono o a través de medios virtuales. Adelante. ¿Marta? Hemos diseñado una serie de materiales, también con los equipos que tenemos en territorio, de ayudas pedagógicas con recomendaciones sobre el autocuidado. Este es un ejemplo que me pareció muy lindo, en relación a algunas recomendaciones para enfermeras en relación con el autocuidado. Adelante. Y, finalmente, estamos entrenando a los equipos que tenemos en los territorios para que sean estos equipos en los territorios, especialmente los psicólogos, para que, a través de medios virtuales, puedan hacer un acompañamiento en prevención del burnout no solamente a los equipos de salud, sino en general a los equipos psicosociales, también a los staff de otras organizaciones que le están poniendo el pecho a la respuesta al virus y estamos desarrollando y generando habilidades y competencias para que los psicólogos en los territorios puedan acompañar y asesorar a otros en relación con la prevención del burnout. Tenemos un taller que estamos haciendo de manera virtual. Ya tenemos montado la estrategia, ya estamos haciendo las capacitaciones y estamos entrenando a los equipos para que acompañen a los equipos en los territorios en prevención del burnout. Igualmente, estamos elaborando una tarjeta de autochequeo en relación con hacer una medición diaria en relación a cómo me estoy sintiendo en relación con mi estrés y qué puedo y qué mecanismos de afrontamiento estoy implementando para sentirme un poco mejor. Por favor, básicamente ese es el trabajo que estamos realizando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz María y gracias, Miguel. Estamos bastante mal con el tiempo, pero vamos a ver si tenemos algún comentario o pregunta por parte de los participantes. Les voy a pedir, por favor, muy ejecutivas para dar por lo menos la posibilidad a dos o tres personas de hablar. Adelante con las manos. Veo que tenemos varias manos. Tenemos Katia, tenemos Catarina, no sé si es una mano de antes. Tenemos María Coronel. Adelante, por favor. Para mí, ¿verdad? No. Katia, tengo la palabra. Katia, por favor. Muchas gracias, muchas gracias por las presentaciones. Gracias por dar el tiempo en este momento de compartir la experiencia y estar dispuesto a responderle algunas preguntas e inquietudes de nosotros. Miguel, para ti, si me puedes, si puedes compartir con nosotros, ¿cuál es la estrategia que están utilizando para apoyar a los profesionales de salud en este momento? Además de la reorganización que existe el sistema, pero algo más, apoyo psicológico, una línea virtual, una línea de teléfono, un apoyo virtual. ¿Cuál es, en términos de mecanismo, para que puedan avanzar ese estrés? ¿Cuál es lo que, si hay algún mecanismo para eso? ¿Y si hay algún mecanismo donde las personas que están en cuarentena pueden hablar o conversar y si existe algo en ese sentido? Sí. Ya. Sí, sí. Gracias, Katia. Entendido, creo, la pregunta. ¿Todos nuestros equipos tienen una reunión diaria virtual? Todos nuestros equipos que ahora mismo están en domicilio haciendo un trabajo telemático, no presencial, tienen una reunión virtual de equipo con la dirección. Por otra parte, la dirección tiene un soporte, un apoyo programado para el caso en el que cayera con contagio o en cuarentena y no pudiera hacer su trabajo. Y luego, a nivel individual, ya desde hace mucho tiempo, en Fundación Manantial tenemos una supervisión externa, individual y grupal, que en este momento hemos reactivado y nuestros supervisores habituales tienen una línea abierta con los profesionales de la entidad para poder escuchar, atender y recoger un poco su vida emocional en estos momentos y ayudarles a regularse con eso. Creo que esas son las principales medidas, técnicamente hablando, aparte de estas otras recomendaciones más filosóficas como recomendarles y repetir en nuestras reuniones con ellos, que traten de vincularse a la comunidad, que conviertan el yo en un nosotros, que activen sus redes personales y profesionales y que no tengan ningún pudor en reconocerse vulnerables. Hemos solicitado a la plantilla que ahora mismo, a los trabajadores que ahora mismo están en su domicilio por cuarentena, la posibilidad de hacer suplencias, de cubrir, de apoyar a los profesionales que están en atención cara a cara en las residencias, con atención 24 horas, para cuando estos caigan en cuarentena o se sientan desfallecer, que puedan retirarse y que otros profesionales que no tendrían que hacerlo, lo hagan. Hemos solicitado hace tres días estos apoyos y ha habido una respuesta excelente. Al día siguiente había 25 profesionales voluntarios dispuestos a apoyar a aquellos otros que están en esa primera línea y que por una razón u otra no van a poder seguir dando atención. Entonces, bueno, estas son en líneas generales las medidas que hemos tomado. Muchas gracias. Veo que tenemos manos de María Coronel y de Catarina. Adelante, por favor. No, es la mano del inicio de la reunión. Ok, está bien. María Coronel, ¿la tuya? María Coronel, ¿tu mano es mano de ahora? Mira, la mano de ahora, pero igual el doctor Putipe, el director de salud mental, también quiere participar, pero no sé cuál, no puede conectar su audio, me parece. En todo caso, me gustaría a mí preguntarle a nuestra amiga de Colombia sobre este entrenamiento de prevención de burnout. Si nos pueden comentar un poco más, sobre todo para los equipos que trabajan en UCI, que están 12 horas con los equipos de bioseguridad a tipo permanente, ¿cómo han considerado la metodología para llegar a estos equipos para poder trabajar el programa? Pues mira, lo que estamos haciendo es entrenando unos equipos que tenemos en los territorios, unos equipos que son básicamente conformados por psicólogos, para que a través de medios virtuales puedan ofrecer el taller a los equipos que están intrahospitalarios o en otro lugar y puedan entonces acompañar dentro de hospitales a las personas, a los médicos y a los equipos de salud que están haciendo la atención. El taller de entrenamiento es un taller de entrenamiento de unas dos o tres horas a donde se habla y se explica claramente qué es el estrés, cómo se manifiesta, cómo detectar los signos de alarma y cómo generar unas estrategias que están bajo mi control para mi cuidado y para el cuidado de las personas. Y también se dan algunas recomendaciones para gerentes y para las personas que están responsables de otros y de otros equipos para que también puedan generar unas estrategias todos los días de acompañamiento y de revisión de las señales de alarma de sus equipos. Es un taller de entrenamiento supremamente sencillo, donde lo que queremos es que todos desarrollen la habilidad para detectar las señales de alarma y puedan entonces identificarlas en sí mismos y identificarlas en otros en sus equipos de trabajo. Muchas gracias, Luis María. Tenemos dos manos. Antes Tomocanda, por favor, y luego Yuri Kutipe. Estamos en una ronda de preguntas muy puntuales, por favor. 30 segundos. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Soy Tomocanda, asesora de OPS Guatemala. Como ustedes saben, Guatemala casi 45% de población son los indígenas. Ellos usan 20 diferentes idiomas, además de español. Ahora estamos en toque de queda, 4 p.m. hasta el próximo día 4 a.m. Estamos preparando alguna ayuda como online para hacer apoyo técnico psicosocial y varios grupos. Y el profesional y participantes, población general, los niños y especialmente población vulnerable, los indígenas y todos. Entonces, mi pregunta es, además de estrategias que Miguel mencionó, hay otra manera, por ejemplo, a través de programas de radio, radio program, o alguna manera más eficiente. Si ustedes tienen alguna experiencia, por favor, compartir conmigo. Gracias. ¿Alguien quiere reaccionar? Miguel, tu micrófono está apagado. Sí, gracias, Andrea. Efectivamente, nosotros tenemos en condiciones normales varias radios operativas y en este momento hemos nombrado un coordinador que va a tratar de activarlas de nuevo dentro de esa lógica, sobre todo para tratar de poner un ocio en la vida de personas que se ven obligadas a permanecer en sus casas. Y aprovecho para decir que el mayor problema que estamos teniendo en estos días es la dificultad para conseguir que los pacientes o los usuarios de nuestros servicios se queden en sus casas o se queden dentro de las residencias que nosotros gestionamos. Es muy difícil para nosotros impedir su paseo diario. Suelen dar largos paseos que les relajan y no hacerlo está convirtiéndose en una dificultad y estamos viendo la manera de justificar ante las fuerzas de orden cuando les detienen que no son personas que se salten esto, sino que lo necesitan, porque la discapacidad de momento está siendo reconocida, la discapacidad intelectual, algunas formas de autismo, pero no las personas con trastorno mental. Esto está siendo un problema. Pero volviendo a la pregunta, sí, no tenemos nada articulado, pero lo vamos a hacer en el medio plazo, igual que otras medidas de activar redes sociales para hacer participar a los usuarios que en estos momentos están recluidos. Las radios serán algo de lo que podré dar alguna evidencia la próxima semana con toda seguridad. Muchas gracias, Miguel. Tenemos entonces dos manos, Yuri Kutipe y Matías. Yuri, por favor, adelante. Andrea, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Yuri. Por favor, adelante. Gracias, Andrea. Buenos días, Juan. Buenos días con todos. Andrea, con Miguel, que nos conocemos desde hace tanto tiempo, y todos los colegas. Bueno, como tenemos brevemente, yo desgraciadamente no tengo preguntas. Yo sé que la indicación es preguntas. Hubiera sido interesante de repente conversar un poquito, pero yo sé que no hay tiempo. Así es que solo quiero hacer tres puntualizaciones. Tengo una respuesta a lo que tú preguntaste, Andrea, respecto a si la guía de primeros auxilios psicológicos tendría que contextualizarse a esta situación. Y creo que sí, esta situación, como lo ha dicho muy bien Miguel, que nos lleva unos añitos, pero apenas unos añitos adelante, es muy particular, y más aún en el contexto latinoamericano, que estamos recibiendo las angustias de los países europeos, que de repente todavía no estamos viviendo nosotros, pero nos estamos preparando para eso. Entonces, pienso que sí. En segundo lugar, pienso que todos los materiales tendrían que ser orientados mínimamente al personal de salud, al equipo de salud, no solo a los profesionales, ¿no? Digamos, los servicios de alta intensidad o muy críticos, que son las UCI, las unidades de hospitalización, las emergencias, son en realidad atendidas por equipos, no solo por profesionales, donde también hay técnicos, ¿no? Y en tercer lugar, también quería puntualizar respecto a la necesidad que Miguel lo ha dicho, de fomentar más bien el trabajo comunitario, el trabajo en equipo, inclusive en las situaciones críticas. Y pensamos que podría haber oportunidades en las entradas, en las salidas, ¿no? De los turnos, respecto a poder hacer grupos de autoayuda, ¿no? Que además se generen espacios justamente de solidaridad entre los propios equipos que viven situaciones críticas. Y solo para terminar, algo que para nosotros es muy relevante, de repente, a diferencia de Europa, en Latinoamérica, que son las condiciones de trabajo, que nosotros hemos proyectado una guía de cuidado de la salud mental, de personal de salud, y hemos empezado por eso, ¿no? Por poner como estándar las condiciones de trabajo, que no solamente son los equipos de bioseguridad, sino también las condiciones para el descanso, que se respeten los turnos, que los contratos de trabajo sean adecuados. Y en ese sentido, creo que en todas las recomendaciones debe haber recomendaciones para los gestores, para su propio autocuidado, pero también para la gestión de la salud mental de sus trabajadores, ¿no? Si no vamos a caer en una cuenta de, como, digamos, una autoayuda, que solamente es responsabilidad del trabajador de salud, el cuidar su salud mental y no del sistema. Solo esas cuatro acotaciones. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti, Yuri. Y hemos tomado nota de tus comentarios. Matías, ¿quieres intervenir? Adelante, por favor. ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante. Bien. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Miguel, por compartir con nosotros la experiencia que están teniendo. Gracias, Luz María. Nos sirve mucho para poder complementar lo que se está haciendo en Chile y en la región. La pregunta es principalmente en relación a estas prestaciones o ayudas remotas, que se ha establecido como una herramienta de uso preferente, porque básicamente nos está costando cada vez más poder atender directamente a las personas y apoyar directamente a los equipos. Sabemos de que en el fondo se están reconvirtiendo las tareas y en ese sentido los equipos están necesitando ayuda. Y está dentro de nuestra línea de trabajo de alineamiento técnico para la intervención, pero la pregunta es si tienen alguna opinión en relación a cuáles han sido métodos más efectivos o más convenientes como para poder hacer asistencia remota, ya sea a los pacientes, ya sea a sus familias, ya sea a trabajadores de la salud o equipos incluso de otro orden del tipo, por ejemplo, equipos intensivistas de otro tipo. Escuché a Miguel hablarte de radios y me pareció interesante. Nosotros usamos principalmente teléfonos y videoconferencias y algunas, digamos, redes digitales, pero me gustaría conocer la experiencia brevemente que han tenido en relación a la asistencia remota. Gracias. Bueno, lo cierto es que de momento no tenemos mucha más experiencia que esa. Tenemos 15 días de experiencia y lo que hemos hecho en ese tiempo es hacernos primero con más celulares, con más computadoras para poder hacer ese trabajo. Hemos distribuido equipos celulares en los usuarios que no todos los tenían. Lo que hemos hecho en la primera semana ha sido un esfuerzo grande por tener la infraestructura que nos va a permitir conectarnos. Ahora prácticamente tenemos a todo el mundo conectado y, bueno, tenemos que empezar a pensar qué hacer con esa conexión. Cada profesional de nuestros equipos tiene asignados 10 usuarios del mismo, 10 pacientes, con los que establece contacto diario, ya digo que de lunes a viernes y los fines de semana, pues a través de redes, de procedimientos como la radio, de juegos online, estamos tratando de llevar un poco de ocio y de estructura a esa vida que se hace tan larga, para todos y para ellos quizás más, que tienen menos vida social habitualmente. Entonces, cada uno de esos profesionales hace esas llamadas, que son llamadas, ya digo, con un encuadre diferente. Hay unas llamadas que monitorean síntomas, hay otras que hablan de fútbol, otras cuentan chistes y otras intercambian música online. Pero lo importante pensamos que de momento es mantener la conexión y noten y sientan que, pese a esta situación, hay una referencia estable en los equipos que habitualmente les vienen atendiendo, esta vez a través de medios telemáticos. No hemos hecho mucho más ni mucho menos, porque de verdad las circunstancias son tan duras que apenas nos da tiempo para llegar a todo. Entonces, bueno, tenemos también que sentirnos orgullosos de lo que hemos avanzado, aunque sea poco. De momento nos hemos conectado y estamos empezando a ver cómo mejor podemos utilizar esa conexión con ellos. Muchas gracias. Colegas, estamos tardísimo. De repente, una última intervención. Veo que hay una mano por parte de Ángel Almanzal. Muy rápido, si te puedo pedir, Ángel, por favor. Y de ahí ya pasamos al cierre y voy a anunciar un par de informaciones sobre el próximo webinar. Ángel, rapidísimo, por favor. Sí, buenas. Un saludo a todos, a todas. A ver, lo que hemos hecho nosotros quizá pueda servirles a ustedes. Tenemos una vinculación con el Comité Nacional de Emergencias. Y dentro del Comité, con lo que se llama COE Salud, tenemos una base de datos de algo más de 250 psicólogos y psicólogas que están distribuidos en diferentes grupos. Hay un grupo de esos psicólogos, la mayoría, sobre 200, que trabajan con población general vía un call center a donde la población general busca información de todo tipo con relación a la epidemia. Y desde ahí se les deriva a esa base de datos que tiene ya el call center de esos 200 y algo de psicólogos y psicólogas. Esos psicólogos y psicólogas tienen instrumentos de trabajo. De hecho, tienen una planilla que en tiempo real ellos van llenando cada vez que ven a alguien y nosotros en el ministerio vemos que ya se trabajó con alguien en el tema de salud mental. En todo el aparato de salud del país, el Servicio Nacional de Salud, junto con nosotros, ha preparado a psicólogos y psicólogas de esos centros. Y ese equipo de psicólogos y psicólogas y psiquiatras le dan asistencia al personal de ese centro de salud. En esa ayuda psicológica. Igual, hay grupos que son de muy riesgo, de muy alto riesgo y que están muy estresados. El personal del propio Ministerio de Salud, el personal de la Dirección Nacional de Epidemiología, el personal de COE Salud y así como otras instituciones. Y a ellos le hemos creado un grupo específico de psicólogos y psicólogas que está trabajando vía todo lo que tenemos a mano de manera digital para colaborarles. Hay otro equipo de psicólogos y psicólogas que están prestos a asistir por estas mismas vías a los familiares de las personas que han ido falleciendo. Ya Miguel Ángel, Carmen, tienen en sus correos los documentos que avalan todas estas intervenciones. Nos hemos venido preparando desde febrero. Entonces, por eso estamos muy avanzados y estamos, yo creo, que dando una asistencia. Aparte de toda la información de promoción, prevención por todas las redes, ya. Pero esto es muy impuntual y es algo que está corriendo, que está funcionando. Lo que estamos intentando, quizás ya mañana lo tengamos, es que tan pronto la población general llame buscando ayuda, automáticamente el sistema le derive a un psicólogo o psicóloga sin que tenga la persona desde el call center que identificar al psicólogo o psicóloga que va a trabajar con esa persona que pide la asistencia. Gracias. Muchas gracias, Ángel, por compartir. Colegas, estamos en el cierre de esta sesión. Ha durado un poquito más de lo programado. Ojalá que la próxima, que será el viernes de la semana que viene, tratemos de empezar un poquito antes. Ustedes van a recibir una invitación por parte de Marta Coen. El tema de la próxima, del próximo webinar va a ser niños y adolescentes, niños y niñas, perdón, niños y niñas. En este sentido, por favor, si hay experiencias por parte de ustedes, los países, de las oficinas, experiencias que ustedes quieren presentar de una manera ejecutiva, envíennos una propuesta y nosotros vamos viendo si hay espacio para presentar durante el webinar. Así que ustedes van a recibir un correo con Marta Coen para el viernes que viene. Mientras tanto, quiero agradecer a todos ustedes, los participantes, y agradecer a los ponentes, inclusive a aquellos que tienen una diferencia de horario bastante grande con nosotros. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la oportunidad. Aprovecho para saludar a los amigos y maestros Ángel y Yuri. Desearos mucha suerte. No dejéis entrar a ningún europeo en vuestros países, por favor, y buscar y prepararos con medidas de protección. Buenas mascarillas son imprescindibles. Hoy hemos alcanzado los 9.500 profesionales sanitarios contagiados. Los muertos son muchos, pero si perdemos al recurso más valioso para protegernos, que son los profesionales sanitarios en esos momentos, no tenemos nada. Entonces, por favor, además de teléfonos de emergencia, que me parece excelente, busquemos mascarillas adecuadas debajo de las piedras, porque van a ser necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.